Ya estamos apartados. Hoy me apetece mucho contaros cómo es un partido en el Ciudad de Valencia, en el campo de Levante. Hace mucho que me venía desde el año pasado y tenía muchas ganas. Vamos dentro porque sigue lloviendo y bastante, así que buscamos un refugio en la grada. Y aquí acabamos de preparar los papeles. Delia ya nos trae las alineaciones recién salidas del horno y las comentamos con Borja, técnico del Leganes ESO. Y el tiempo, la lluvia y el plano, que va a ser con un solo paraguas. Y no es un poco fácil, pero nos ayudamos. Aquí, Javi, un pasito para allá y va a quedar perfecto. Como este banco que han estado currándose los compañeros, que no quedará nada de agua. Lo acabamos de secar y lo han cubierto todo aquí hasta el bolso. No se les escapa detalle. Uri y Delia, del Departamento de Comunicación. Blau y Grana, las mascotas, que creo que ya las conocéis, del conjunto Granota. Y una posición en uno de los estadios que mejor visión tiene a pie de campo. Se ve perfecto el área técnica. Borja, Javi, aquí, eso nos ayuda mucho. Y en la Kiss Camp famosa del descanso del ciudad. Charlamos un poco con Héctor y Jofra. Acaba el partido y nos vamos arriba. Posición a cubierto. Aquí está Lucas, nuestro cámara. Y acabamos, nos vamos a casa. Hasta el próximo partido.